Han pasado ya 3 meses desde que hice la video review de un robot aspirador muy interesante que es el Konga 3090 de Zecotec Un robot aspirador con tecnología láser, fregado y muchas cosas más Y han pasado ya 3 meses y creo que es interesante contar mi experiencia después de usarlo todos los días Y como ha evolucionado el producto y que tal es después de estos meses de uso y si realmente merece la pena Esto es Stratos Tech, comenzamos Como ya muchos sabréis la empresa Zecotec es una empresa española, está en Valencia Tiene la serie de robots aspiradores Konga y hace 3 meses me enviaron el Konga 3090 El robot aspirador más avanzado que tienen con conectividad wifi que se conecta a tu móvil para una aplicación Ver el robot a tiempo real como limpia tu casa, poder marcar zonas por ejemplo vete a limpiar el salón, vete a limpiar la cocina Con puntiones de fregado y un montón de características muy interesantes Y me lo enviaron hace 3 meses, hice una video review que tendréis abajo en la descripción Donde comento más detalles técnicos, las funciones que tiene Pero en este video voy a hablar de esa experiencia después de 3 meses que han pasado De como ha sido el robot, como ha evolucionado, si lo han actualizado, que yo anticipo que si Que funciones nuevas han puesto Y de verdad mi opinión en general después de usarlo todos los días para limpiar Y si realmente el robot cumple su función y es quitarte trabajo de pasar la aspiradora todos los días Y dejarlo pues que lo haga él solito Antes de nada vamos a hablar del precio y es que el precio ha bajado y está ahora mismo una oferta especial Que tendréis abajo un enlace para comprarlo en su web oficial en CECOTEC Y es que lo enviaran 24 horas todo muy bien Por 313 euros Una oferta magnífica para el robot y las características técnicas que tiene Así que yo aprovecharía esa oferta para ahora Para iniciar el nuevo año pues con un aparato nuevo en tu casa Que repito te va a ahorrar mucho trabajo Y a mi la verdad es que me lo ha ahorrado Y muchos familiares míos después de ver el video se lo compraron también Yo os anticipo que ellos no han tenido ningún tipo de problema Van todo genial Y vamos a empezar ya con el uso ¿Cómo ha sido esos 3 meses después? ¿Se ha deteriorado el robot? ¿Funciona igual que antes? Y la verdad es que sí El robot sigue funcionando igual La batería sigue funcionando igual Como comenté en su momento yo tengo una casa de unos 100 metros cuadrados Que obviamente luego hay muebles, hay camas Y no son esos 100 metros cuadrados reales que aspira Y sigue funcionando perfectamente La batería, una carga entera en una casa de 100 metros cuadrados Me da para limpiarla enterita en el modo de succión normal Y es el que tiene un modo turbo que puedes activarlo Para que cuando haya una alfombra Se ponga solo en las alfombras para que succione con más potencia Cosa que por ejemplo si tienes una moqueta Una alfombra muy grande puedes hacerlo y está muy guay Y funciona perfectamente Incluso cuando ha pasado el tiempo Verás que dejas de utilizar la limpieza en toda la casa Y puede que ciertos días de la semana digas Vale, quiero que me hagas una limpieza Solo en la cocina y salón Porque hay habitaciones que por ejemplo no se ensucian Porque hay poca gente y solo vas a la hora de dormir Y no se llena de polvo Ni se ensucia como puede ser la cocina Que se caen las migas al suelo Hay alimentos por medio O el salón Que es una zona más común Pues hay días que dices Vale, vete a limpiar solo el salón y la cocina Con el modo zona que tiene incluido en el robot Como ya comenté Puede ser de la aplicación Marcar una zona para que él vaya Limpie la zona y luego vuelva a la base Una cosa que está muy guay Y si no, cosa que yo hago todos los días Que eso es cuando estamos normalmente en casa Cuando no estás en casa y te vas pues a la universidad Al trabajo Lo dejas programado con la aplicación Para decirlo y tal Los lunes a las 9 de la mañana Nos hemos ido todos ya por ahí Ponte en marcha Limpias la casa Y cuando volvamos Tenemos la casa limpia y sin problemas Obviamente el robot tiene sensores Para saber donde están los muebles Esquivarlos No suelen chocarse Pero hay ciertas cosas Que yo lo comento Como pueden ser los cables del ordenador Y las alfombras pequeñitas Que hay que tener cuidado con ellas Porque si es un cable Pues obviamente un cable es muy finito Y no lo ve Pero se puede enredar a veces Y me ha pasado más de una vez De que se me olvida Los cables del ordenador Por ahí en medio Y el robot se queda atascado Cosa importante que tengo que mencionar Porque hay gente que cree Que hacen magia Y no hacen magia Este robot Y todos los robots aspiradores Tienes que dejarle un poco el sitio Un poco digamos Despejado Para que no se pueda Atascar con nada Obviamente tiene sensores Pero no es un mago Si se le enreda un cable En una rueda Porque no lo detecta Porque es un cable fino O algo así Y se va a quedar ahí pillado Lo comento Porque hay gente que cree Que lo esquiva Y dice magia Pero este robot Y todos Que quede muy claro Simplemente que Antes de salir de casa Pues retirar los cables Que tengas por medio Alguna alfombra De estas pequeñitas Tipo de baño También puede dar algún tipo de problema La retiras Y ya Que tarda nada Un minuto En coger las alfombras Dejarlas encima En algún sitio Y dejarle el suelo despejado Y la verdad es que te hace la casa Y cuando vuelves Estará cargando en su base Abres el depósito Y ves que está ahí Toda la suciedad que recoge Y la verdad es que Yo que tengo un gato Yo que tengo este bicho Y la verdad es que Deja un montón de pelo Por la casa Porque dejas todo lleno de pelos Y ahora me vas a dejar Todo el jersey lleno de pelos El pelo se queda en el suelo Y el robot Pues tú no lo ves Pero luego el robot pasa Abres el depósito Y estás hasta arriba De pelos del gato En mi caso tengo un gato Pero habrá gente Que tendrá otras mascotas Pues un perro Y se nota que recoge Esa suciedad diaria Que tendrías que pasar La aspiradora Todos los días Y gracias a este robot Pues lo hace Diariamente Esas mañanas Cuando no hay nadie en casa Pues se quita Esa suciedad que tú no ves Y luego abres el depósito Y sorpresa Hay migas Hay trozos de cosas Que no están en el suelo Y tú no las ves Pero el robot las recoge Así que para el tema De la limpieza diaria El robot hace mucho trabajo Y es una cosa que Automatizas O lo activas Desde la aplicación Para que vaya a ciertas zonas O por ejemplo Yo tengo ya la costumbre En la cocina Cuando acabamos de comer En vez de las migas Cuando pasas la mesa Tirarlas a la mano Y a la basura Las tiramos todas al suelo Y decimos Oye Después de comer Subimos todas las sillas Viene el robot Marcamos esa zona Para que la pase dos veces Porque con la aplicación Puedes hacer que la zona La pase dos veces Si quieres O una Eso ya es tu elección La pasa doble Para que tenga más poder De succión Y limpie mejor Y así te recoge la cocina Y no tienes que estar Limpiándola todos los días Luego El tema de la aplicación Y el soporte Mucha gente No sé por qué Dice que CECOTEC La empresa No da soporte Al cliente Y la verdad es que yo no lo veo así En estos tres meses El robot se me ha actualizado Cinco veces Cinco veces Y son actualizaciones Que han puesto Mejoras Y cosas que antes no tenía Por ejemplo Ahora han puesto un modo Y es que antes Cuando yo analicé el robot El modo zona Era solo de aspirado Y solo podías programarlo Para aspirado Y el modo fregado Tenías que fregar Toda la casa Si o si Y una actualización de estas Que es tan sencillo Como que te salta un mensaje Le dejas el avas Y le das actualizar Y se actualiza El robot han puesto Una función que es para Tener fregado por zonas Para que puedas marcar zonas Y que vaya al modo fregado Antes eso no estaba Y ahora lo han hecho Una cosa que Lo han hecho desde el móvil Se actualiza desde el móvil el robot Y por ejemplo También han puesto un modo Para poder cambiar La hora interna del robot Por si por ejemplo Estás en otro Por ejemplo en Canarias Por ejemplo en tontería O por ejemplo Viene el cambio de hora Y tienes que cambiarle la hora Para que puedas hacerlo eso Desde dentro Y por ejemplo También el mapa Lo han mejorado Para que tenga más precisión A la hora de hacer Las paredes del mapa De tu casa Y un montón de cosas Que actualizas Y que ves que Yo que sé Una vez al mes Salta la actualización Lo haces Y que veas Que hay una nueva función Cosa que está muy guay Y que Zecotec He visto que lo hace Al menos Luego temas Del mapeado De como funciona El robot por la casa A veces ocurre Que es interesante contar Que el robot Tú dices por ejemplo Ve a la cocina Y sale de la base Y se va hacia otro sitio Cosas que suele suceder Muy muy poco Pero me ha sucedido Más de una vez ¿Por qué ocurre? Y es que De vez en cuando Hay que calibrarlo Mira os he enseñado De la calibración Pero de paso También os enseño Que ahora Está el modo zonas Que ahora podemos Que ahora podemos Encender El fregado O ver Modo fregar O apagar El modo aspirar Normal y corriente Que esto antes no estaba Y lo han actualizado También han mejorado El mapa Ahora lo vemos Como más Preciso y marcado Las líneas De las paredes Y como he dicho antes Lo de la calibración Que hay que hacer Una vez al mes O así Cuando empieza a hacer Cosas raras el robot Y es porque los sensores No están funcionando correctamente Hay que calibrarlos Aquí calibración cero Le das Y como veis Tarda nada Segundos Ya se ha calibrado Ya está funcionando Otra vez perfectamente Cosa que hay que hacerlo Una vez al mes Como hay que limpiar Los cepillos De vez en cuando Cambiar los filtros Que los recambios Y un montón de cosas Como veis Es súper sencillo Calibrar el robot Y esto yo lo hago Una vez al mes Cuando empiezo a hacer Cosas raras Lo calibro Y ya lo vuelvo a hacer Perfectamente Y también el mapa Si quieres Lo puedes borrar Desde la aplicación Para que lo vuelva A cargar todo de golpe Por si por ejemplo Has movido algún mueble O has hecho alguna habitación Para que lo pueda Volver a cargar Como está actualmente Cosa que está muy guay La actualización De verdad La han mejorado mucho Han puesto cosas Que antes no estaba Con el tema De las actualizaciones Y eso se nota Luego tema De los recambios El robot obviamente Con el paso del tiempo Se va a ir deteriorando Por ejemplo Los cepillos El filtro antipolvo EPA que tiene Eso hay que cambiarlo La web ya dispone De recambios Por 20 euros Un pack que viene Los cepillos Tanto el de dentro Como el de fuera Un cepillo limpiador Y el filtro EPA Todo eso por 19 euros Que dejaré también En el enlace Abajo en la descripción Está guay Porque eso una vez al año O una vez cada 6 meses Como mejor veas conveniente Depende del uso que le des Pues lo puedes cambiar Y cuesta 20 euros Todos los recambios Por lo que está muy bien Y eso hace que Que tenga mejor soporte Al robot aspirador De cara al futuro Y que sepas que lo puedes cambiar Si se estropea algo Luego el tema Los modos de limpieza Que yo más he usado Y la verdad es que El Road Como ya sabéis Y viste en la review Tiene un montón de modos De limpieza Los que yo más uso Habitualmente es el modo De limpieza total O sea el que limpia toda la casa El limpiado por zonas Que es el más útil de todos Para decirle Vete a la cocina O vete al salón Y puedes también Creo que es una tradición Marcar varias zonas Para que vaya por ejemplo A la cocina Y luego a un baño Y poder marcar varias zonas O incluso a veces Marco la mitad de la casa entera Para que se haga la mitad de la casa Porque hay sitios Que como he dicho yo Las habitaciones No se suelen ensuciar tanto Y puede que haya sitios Donde sí que se ensucie más fácilmente Luego el tema Hay un montón de más modos Por ejemplo El modo que es una De modo de marcado un sitio Que es el modo ¿Cómo se llamaba? El modo punto Que marcas un punto Y va y limpia el punto Ese también está guay Por ejemplo El gato Aparte de echar pelo Muchas veces va al cajón de arena Y tira todas las piedras por fuera Y es una zona que está En medio de una De una mesa Con un montón de sillas Y por ahí la aspiradora de mano No cabe Porque Hay un montón de sillas Tendríamos que quitarlo todo Y el robot sí que cabe Porque es más pequeñito Entonces Marcamos esa zona Ese punto Va el robot Se limpia ese punto Y te limpia todas las piedras Que deja el gato De por medio En el cajón de arena Y es una cosa que está Súper bien Y luego tiene el modo de fregado Como ya sabéis Que cargas el depósito de agua Con algún líquido limpiador Yo por ejemplo Le ponemos a veces Abriantador del suelo Porque tenemos parqué Y le pones la mopita Marcas las zonas que quieres fregar Y se va ahí a fregar No friga como tal Ya sabéis que es una mopa húmeda Como si pasas una mopa Y que esa mopa Hay que cambiarla Pues cada cierto tiempo Que también la mopa Tiene recambio Así que está muy guay Porque si se estropea O se ensucia mucho Pues comprar una nueva Y se acabó Y el depósito sigue funcionando igual Funciona muy bien Echas el agua Con el este También tiene unos filtros Que hay que cambiar Que viene en la caja Del robot incluido Unos filtros así pequeñitos Para el depósito de agua Y va todo perfectamente O sea El robot ha pasado 3 meses Sigue funcionando igual Lo ponemos todos los días Ayuda mucho Si tienes mascota O para esa limpieza diaria De quitarte el polvito La mopa Con el mofregado No lo fregamos todos los días Pero por ejemplo Una vez a la semana Sí Sobre todo en las habitaciones Porque se queda Esa finísima capa de polvo En el suelo 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 De la cama Cuando la sacudes Y la haces Ese polvito súper pequeñito Eso lo quita con la mopa Y está muy bien Porque luego Le das la vuelta a la mopa Y está llena de suciedad Una cosa que está genial Y en el tema Pues la verdad es que Han pasado ya estos 3 meses Y estoy súper contento Con el robot Como he dicho Lo he recomendado A un montón de familiares Que se los han comprado Y lo usan a diario Y están súper contentos Y el tema de que Lo actualicen Con nuevas mejoras Dice mucho de la marca Que tengas un robot Y que puede que dentro de 2 meses Tengas una mejora nueva Para facilitarte más el trabajo Dice mucho de que Es un futuro Que está guay Un robot conectado A tu móvil Que puedes automatizar Programar Te limpia un montón El tema de la casa Y que por 313 euros Es una ganga De verdad Es una magnífica oferta Cuando hay robots De la competencia Por ejemplo Los iRobots Los Roombas Que cuestan muchísimo más Y ya sabéis Con un Konga 3090 Te unes a esta generación De la casa conectada Poquito a poco Por ejemplo De cara al futuro Podrían actualizar también El robot Para que se enciendiese Con Alexa O con Google Home Para decirle Oye tal Pon en marcha El robot aspirado Eso lo dejo ahí en el aire Para la gente de CECOTEC Que sé que van a ver este vídeo Porque por ejemplo Molaría Y un montón de cosas Que el robot tiene Y que de verdad Merece mucho la pena Estoy muy satisfecho con él Yo lo recomiendo Y ya habéis visto el vídeo Tenéis abajo los enlaces De compra con la oferta En la review Si queréis ver más características Técnicas Y más apartado De lo que hace Y hasta este vídeo Hasta otra Adiós